En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Aquí a nivel urbano lo primero que tiene que ser hacer calles preventivas, porque la verdad que se está saturando esto y no se mueve, no se mueve el tránsito. Hay muchas alternativas de hacer salidas a las calles. Y lo otro es el agua potable, fundamental, hacer buenos tanques de agua para no tener problemas, porque yo veo que hasta en invierno se está yendo el agua. Hubo una pregunta bastante interesante, sería más que todo en la seguridad aquí y el bienestar de todos los rincones, más que todo, porque son los que están marginados siempre y no les toman prioridad a ellos. Hay falta de empleo aquí, o sea, no hay fuentes de empleo para las personas. Entonces yo siento que tiene que haber más fuentes de empleo para las personas, porque hay muchas personas profesionales y no tienen empleo. Entonces siento que tiene que cambiar, tiene que cambiar, todos los que estén en sus puestos tienen que cambiar para que sea mejor cada día. Hay caminos y más de una cosa, tantas cosas hay que hacer. Organizarse bien y pedirle a Dios que le ayude para que tenga buenos pensamientos para dirigir al cantón. De ahí en el trabajo, Pérez del León es un lugar que está muy escaso de trabajo. Y el trabajo, la atención al público también. Para empezar, por decirle algo, esto. Esto es un maltrato a la ciudadanía. Es un derecho. La municipalidad le beneficia, todos los benefician, pero a veces hay injusticias de que por una boleta que se le hagan perdido dos o tres minutos, pase el inspector y simplemente le haga el parte. Estoy de acuerdo si no tiene ninguna. También hay que ser considerado, ¿verdad? En otras cosas, lo que es la seguridad. Yo trabajo a veces de noche en ciertas partes, por decirle algo, del casino, del roncarol, el sábado de noche. Y cada dos horas pasa.